Hola, yo soy Vanessa y bueno, lo que vamos a ver dentro de un ratito es la obra Tanto Yo sobre textos de Oliverio Girondo y acá están los chicos preparándose. En unos 20 minutos ya arrancamos con la función. Yo soy la directora y ellos son los actores. Están Juliana Zahín, Santiago Marcos, Matías Hartmann y Nicolás Rigoli. Mati además de actuar canta, así que podemos verlos a ellos actuar y también cantar. Y la noche se ha llantado y pensado en la noche en sus chimeneas con su espíritu de gato. El tema central que habla esta obra es sobre las estructuras sociales y la necesidad a veces de la sociedad básicamente de tener o nosotros de tener que encajar dentro de una misma estructura, de ser una sola cosa. Hay una parte de la obra que dice, la vida se arranca y despedaza los chalecos de fuerza de todos los sistemas. Y es un poco esto, digamos, esta cuestión de que no es humanamente posible estar dentro de una sola, dentro de unos mismos paradigmas, porque nosotros somos varias cosas a la vez, como seres humanos. Y también un poco la cuestión, digamos, de crisis existencial que a lo largo de nuestra vida todos o la mayoría de las personas hemos tenido. Mi personaje es uno, es un yo con muchas personalidades que luchan dentro del mismo y van saliendo una tras otra a encontrarse en un momento de verdad consigo mismo al final. Bueno, no, y mi personaje es un personaje que se la pasa transmutando y transmuta tanto que se olvida de ser el mismo. Entonces ahí se crea el conflicto y bueno, y es lo que el monólogo en sí trata de desatar. Pero bueno, para ver el final sería bueno que vengan todos los sábados a las 21 a ver la obra y de ahí van a poder ver el final. Mi personaje es otro yo, uno de los tantos yo que tiene esta obra y que se caracteriza por ser un poco observador. Yo tengo la facultad de poder mirarlos a ellos y ver qué están haciendo y qué no. Además, me tocó ser el encargado de musicalizar los poemas de Girondo, así que también tengo ese rol de cantarles un ratito unos poemas muy lindos y al final somos nosotros mismos. Bueno, mi personaje es la mujer etérea, vengo como a darle un toque de femenidad a esta obra. Es la representación de la mujer ideal de Girondo, que lejos de lo que era en esa época que todos los autores escribían sobre la belleza y la mujer perfecta, Girondo rompe con eso y dice no, a mí no me importa cómo es la mujer mientras esta mujer me haga volar. Entonces la idea de mi maquillaje también es que represente eso, lo feo, la sombra y la belleza, que represente todo en una sola mujer. Nosotros vamos a estar todos los sábados de julio acá en Arteatro, que es en calle Tucumán 378, es Tucumán casi México. Y bueno, la temporada de invierno nuestra es durante el mes de julio, así que son cuatro funciones nada más y la capacidad es limitada. Por lo tanto, se pueden comprar también algunas entradas anticipadas. El valor de la entrada es de 40 pesos anticipadas o 50 acá en la sala. Bueno, vamos a ver. Amén.